Bueno, lo que pasa es que no, no es que sea un malo, así se dan las cosas, se volvió a retomar el tema de los cafés y la verdad es que lo está haciendo él con su gente ahí y el costo del cafés son 60 pesos y ellos están aprovechando de la gente que no sabe que se lo venden 250 pesos porque es el costo que tenía anteriormente, pero el costo real son 60 pesos. ¿En calidad de qué lo está cobrando? Para entrar los recibos. No, pero él en calidad de como funcionario. La verdad no sé qué puesto está caído, lo desconozco, simplemente se quedó ahí en lo que lo desconozco. ¿Qué puede hacer entonces? Bueno, nosotros vamos a tratar ese asunto en México, principalmente en el Estado General de Habana, saber qué es lo que se puede hacer en México, desconozco en calidad de qué está sucediendo. ¿No sabe desde cuándo están haciendo estos cobros? No, se retomó lo del cafés hace unas cuatro semanas. Nosotros no tenemos el problema del cafés y no es un problema, simplemente es una identificación que lo marque la regla, que para entrar los contactos fiscales deberán de contar con un café de identificación y se había suspendido por un año, pero ahorita hay que dar cumplimiento a esa regla.